Bueno, Facundo, están terminando los plenarios de los centros vecinales. Así es, como bien decís vos, este es el cuarto plenario que realizamos en la ciudad, dándole cumplimiento a la ordenanza 6009 y 6006. Estamos finalizando con estos cuatro plenarios, recorriendo los distintos distritos de la ciudad, con una gran convocatoria y sobre todo gran participación de los distintos centros vecinales. Bueno, Rubén, del centro vecinal Cucú, ¿qué importancia tiene esto para el centro vecinal? Es importante tanto para el centro vecinal como para mí como vecinalista y creo que para el resto de los habitantes de la ciudad en general, la participación que se nos da en estos plenarios porque podemos traer y plantear nuestras inquietudes y realmente somos escuchados y es un arma, para nosotros es un arma muy valiosa. La verdad que esto es, ya culminando los plenarios, en este miércoles ya el cuarto plenario, creo que esto además de una obligación por ordenanza, es una forma de compartir, de recepcionar, de ver la realidad de cada uno de los barrios de primera mano. El vecinalista, el dirigente vecinal que con mucha voluntad y esfuerzo hace de su tiempo la posibilidad de estar aquí y compartir estas, las necesidades de cada uno del sector son fundamentales para que nosotros como gestión y como gobierno asumamos la responsabilidad de escuchar esa información y trabajar sobre esa información.